en este nuevo tutorial vamos a hacer este neceser la boca es una boca cero tiene de profundidad 11 centímetros altura 11 centímetros y el largo tiene 22 centímetros ahora vamos a reproducir esto en el patrón el objetivo de este vídeo tutorial es que tú veas cómo en el paso a paso se puede diseñar con la información que les hemos dado un neceser desde cero entonces lo primero que vamos a hacer es explicar que va a tener de altura 11 centímetros de largo 22 centímetros y de profundidad 11 centímetros entonces va a tener una medida más o menos de esta forma como pueden observar aquí 11 22 sin embargo en esta parte podemos observar que el fuelle continúa hasta la mitad lo mismo va a suceder en la parte de abajo en la base la base continúa y va hasta la mitad entonces vamos a ver que este neceser se construye uniendo cuerpo base y fue y bien entonces vamos a construir de esta forma como le decía acá le vamos a agregar la mitad del fuelle que vendría a ser 5.5 y en la parte de abajo le vamos a trabajar también 5.5 el objetivo de este vídeo es que ustedes puedan ver que de forma manual podemos hacer cualquier patrón sin embargo vamos a ver las dificultades y también los pro de trabajar de esta forma entonces voy a empezar trabajando yo primero es el fuelle y la mitad del cuerpo que vendría a ser 22 sería 11 en total voy a dibujar un rectángulo de 16.5 por esto sería 11 más 5.5 sería 16.5 por 16.5 entonces lo primero que voy a hacer es trazar dos líneas voy a trazar dos líneas de esta forma una vertical y una horizontal entonces una vez que yo trato un trazo una vertical y una horizontal vamos a trabajar con las escuadras vamos a dibujar primero ahí están los 8.5 que vendría a ser la mitad de 11 más 5.5 vendría a ser 16.5 ahí está y voy a trazar mis dos verticales siempre es importante que nosotros trabajemos con las escuadras de esta forma poniendo una como base y la otra simplemente prolongando las medidas muy bien ahora en el caso de la altura tengo que hacer lo mismo voy a agregarle el 5.5 de la base más el 11 centímetros o los 11 centímetros del cuerpo entonces pongo igual la volvimos ejercicio y acá 11 y como se darán cuenta prácticamente yo ya he terminado mi patrón pero acá tengo un patrón que el cuerpo vendría a ser todo esto todo esto todo esto y todo esto esto se tendría que cortar sin embargo si se podrán dar cuenta aquí en este lado en el lado de la del fuelle se forma un triángulo ¿por qué se forma un triángulo? porque está perdiendo está perdiendo la está perdiendo la distancia porque acá en la boca vamos a tener una boca cero ¿no? mientras que la base mantiene la medida de 11 centímetros acá en la boca pierde es una boca cero entonces se hace lo siguiente como acá va a mantener los 5.5 y acá va a ser la boca cero entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer aquí un corte y esta sería la forma final que tiene nuestro patrón para poder empezar a sacar los modelos entonces lo que voy a hacer es cortar se corta de esta forma aquí en la parte superior lo que hacemos es liberar la pieza ahí está y en esta parte que vendría a ser el punto medio de nuestro patrón hacemos una suave incisión una caricia con la chaveta para no terminar cortando completamente y nos sirva para que esto doble fácilmente ya está entonces como estoy trabajando sobre una lata de zinc este instrumento me sirve bastante ¿no? me sirve bastante entonces yo lo pongo aquí y esto me va a evitar que se mueva la pieza y yo puedo empezar a cortar corto aquí voy a cortar aquí voy a cortar aquí y voy a cortar aquí ya tenemos el patrón listo ahora yo voy a hacer acá una pequeña también una pequeña incisión para poder explicar algo ahí está se dan cuenta miren aquí tengo se puede observar ahí se habrán dado cuenta esta parte de acá va a tener que inclinarse para formar el cero ¿no? entonces esta parte es la que se termina cortando y acá se hace lo propio y ya tenemos prácticamente acá le voy a hacer la pequeña incisión para que esto también pueda voltear y miren ya tengo pero si se dan cuenta si se dan cuenta esta parte de acá esta parte tiene que unirse con este punto entonces lo que tengo que hacer es girar y al girar miren lo que sucede hay una parte hay una parte que más o menos sería esta de acá que tiene que eliminarse es decir que si nosotros respetamos este punto al momento de hacer el corte del material que sea cuero vacuno o cuero sintético vamos a estar perdiendo siempre material si hablamos de un ciento o un millar pues son metros pies de cuero que vamos a perder entonces acá tenemos que saber cuánto vamos a a eliminar y cómo se logra eso utilizando la geometría esto de acá esto de acá este puntito va a tener que girar va a tener que girar una distancia para que se convierta esto en una línea perpendicular a la base ahora cómo voy a lograr eso simplemente colocando una regla debajo voy a poner una regla debajo y colocando otra regla y simplemente este punto que ven aquí este punto que ven aquí desde ese punto vamos a trazar una línea vertical ¿por qué vertical? porque acá hay 90 grados 90 grados entonces vamos a poner una letrita ahí B C D A B y C ¿qué pasa aquí? yo he unido A y B por lo tanto he terminado quitándole quitándole los 5.5 a la pieza y termina en cero primer paso segundo paso sobre la recta sobre la recta A B sobre la recta A B yo voy a trazar voy a trazar una una vertical 90 grados desde el punto C y es lo que he hecho y al final voy a tener que cortar esto para que de una forma al momento de hacer el corte del material no perdamos y ahora si se dan cuenta miren voy a aplicar esto ahí está y miren por fin hemos logrado hemos logrado el diseño ahora si está perfecto esta pieza se dan cuenta se puede notar mejor entonces yo ya tengo mi patrón terminado y voy a hacer lo propio a los costados entonces puede ser con mano alzada o ojo lo que estoy cortando eso y lo deberían cortar junto con lo de abajo yo no lo he cortado para que se pueda ver lo que estoy haciendo y recién ahora lo voy a distribuir en los otros lados este es el patrón terminado como debe ser desde lo básico desde lo básico que era con esto incluido y como debería ser como le dije tenemos que sacar tenemos que quitar este porque si no esta pesita porque si no vamos a perder material el momento de cortar el cuero ya tenemos el patrón completo ahora simplemente lo que vamos a hacer es volver a utilizar el patrón original a este le vamos a llamar patrón original y le vamos a dibujar todo siempre utilizando el método del espejo ¿no? ¿por qué espejo? porque luego voy a repetir como si fuera un reflejo dibujo todo y luego con la regla utilizando la regla voy a agregar en este caso le voy a agregar un centímetro un centímetro un centímetro un centímetro un centímetro y un centímetro en la parte del centro no se agrega nada porque cuando hago el giro si el aumento va a crecer va a crecer más entonces hay que evitar y hay que obviar eso aumento marco y luego un centímetro un centímetro uno uno y uno ¿por qué le estoy dando un centímetro? porque estamos trabajando desde cero y necesito que el alumno logre poco a poco la habilidad de poder coser por ese un centímetro bien y cuando ya tiene poco a poco ya logre la habilidad pues vamos a ir reduciendo porque también ahí estaríamos perdiendo material bien eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero sus comentarios y cualquier cosa me despido soy Juan Mena y esto es DOXA estudios y esto es lejos que no nos da no y esto es que no nos da que no no se se